Buenos días. Hoy estamos aquí para hablar de uno de los grandes talleres de la oferta educativa, no solamente por contenido, sino por veteranos. De un día en el restaurante, así se denomina. Me encuentro acompañada por muchos representantes de los dichos restaurantes, hoteles y buenos colaboradores dentro de esta oferta. A mi derecha, que después le pasaremos la palabra también, está Antonio Real, que es vicepresidente de ORECA. Y a mi izquierda, Pedro Fernández López, que es director del IES Pintor Juan Lara. Es una actividad que año tras año la presentamos y la presentamos en rueda de prensa, porque la verdad es que es digna de mención. Con ella se pretende y se consigue, doy fe, no solamente enseñar a los alumnos de quinto y, en algunos casos, de sexto de nuestra ciudad, en cuanto al conocimiento, salud, higiene en las comidas, formas de confesionar un menú, formas de poner la mesa. ¿Y cómo se consigue todo esto? Pues todo esto se consigue en dos partes. En dos partes que se ejecuta. La primera, en el centro escolar, a través de unos cuadernillos, de una visita que se dedica y se destina toda la mañana. La primera parte de esa visita transcurre en el IES Pintor Juan Lara, que tiene su módulo de hostelería y cocina. Este año, bueno, pues los niños tienen un cuadernillo nuevo, cuadernillo que no solamente es muy colorido, sino cada vez más completo, donde va desde la categoría de los restaurantes, según aquí, no sé si lo ven bien, aquí se puede ver desde los que son de primera, en fin, todo a través de los cubiertos, de qué es la simbología, lo mismo que la utilización de todo tipo de homenaje, de vajillas, de cómo se coloca una mesa, lo tenemos aquí también, en fin. Todo lo que se le explica a los niños in situ, pero para que también lo puedan trabajar y lo puedan trabajar en un cuaderno, para que les sea en la práctica y gráficamente muy manejable. En el IES Pintor Juan Lara aprenden todas estas cosas, más además con los propios alumnos, conversan, les enseñan qué son las dependencias, cómo se elige un menú, cómo montar un menú que sea correcto para la salud, donde, bueno, no siempre los niños pueden pensar aquello de la pasta y las pizzas y las hamburguesas, sino que es la gastronomía del puerto, que es una zona muy rica en despensa, pues lo mismo de pescado que de verduras, que de todo, ¿no? Y después la segunda parte ya transcurre en el restaurante que toque en ese momento y que, bueno, pues actualmente contamos para este curso con nueve, con nueve que sí, le voy a dar lectura porque es el Hotel Santa María Los Jándalos, Restaurante Barjamón, Hotel Monasterio San Miguel, Hotel Campo Mar, Restaurante San José, Hotel Puerto Sherry del Grupo ACE, Hotel Los Jándalos de Vista Hermosa y el restaurante asturiano que fue la última adquisición y ya participó el año pasado. Todos estos restaurantes con el IES Pintor Juan Lara, como he dicho antes, son los encargados de dar a nuestros alumnos del puerto toda una lesión de buen hacer buen comer, buena distribución de mesas y un día magnífico porque si no, los niños no tendrían la demanda que tienen los centros. Entonces, desde aquí siempre voy a agradecer lo mismo al IES Pintor Juan Lara, que a Oreca y a todos los que hacen posible que esta actividad sea una veterana. Hace 14 años que nació y todavía tiene un éxito que no se puede dar abasto a todas las peticiones. Gracias por la invitación de poder estar aquí con todos los empresarios de la hostelería, hoteles y restaurantes del puerto, que son, al fin y al cabo, la y motifs de nuestros ciclos formativos de…, en este caso, dos ciclos formativos superiores de restauración y de turismo y un ciclo de grado medio que es de cocina. Es decir, que nosotros, en nuestra formación profesional, la hostelería y el turismo son nuestra familia. Nuestros alumnos, generalmente, digo, están siendo bien considerados luego en sus fases de práctica y muchísimos de ellos tienen una encadenación laboral fuerte, ¿no? O sea, que no son unos ciclos formativos que, afortunadamente, y tal como está el patio, pues son de los que realmente tienen demanda. Entonces, cuando los profesionales que salen de ahí, pues salen bien cualificados, ¿no? Por otro lado, deciros también y decirle al ayuntamiento y a todos los empresarios que estáis aquí que los chiquillos de quinto y sexto de primaria, al menos en lo que yo observo y aprecio, cuando van allí al centro nuestro y se dirigen al edificio donde se desarrollan las clases, que son clases básicamente de servicio de restaurante, de camareros y también de cocina, los chiquillos cuando llegan allí se lo pasan bomba y yo creo que aprenden bastante porque hacen un día, rompen un poco la rutina y nosotros, a pesar de que los profesores también colaboran, pero practicamos un poco el sistema del pupilo, ¿no? Es decir, que un alumno le enseña a estos alumnos, es un alumno que está aprendiendo allí a cocina o restauración, es el que se monta la mesa, les explica los diversos tipos de cubiertos, las formas de montar mesas, incluso utensilios curiosos, ¿no? Es decir, desde instrumentos para comer caracoles o coger los espárragos con unas pinzas, cosas que generalmente no utilizamos en casi ninguno de los que estamos aquí. Ellos lo aprenden todo, ven todos los instrumentos que hay allí, tipos de cacerola, tipos de no sé cuánto y los chavales aprenden. Yo creo que el objetivo es que los chicos, al menos, se queden ayudándose de esa guía didáctica que tienen, se queden un poco con la idea de cómo se monta una mesa, cómo se deben utilizar los cubiertos, que algunos de ellos, oye, pues no los utilizan del todo bien, ¿no? Hay que decirle, pues mira, el cuchillo se es con la derecha, el tejido con la izquierda, los platos se montan así, tienes que ayudar a tu madre en casa para hacerlo de esta manera o de esta otra. Y luego, también la concejala, pues ponerle un poco también en la línea y en la información de que muchas de las comidas a las que ellos son muy aficionados, ¿no? Por aquello del, no sé cómo llamarlo, el imperialismo gastronómico, no sé cómo, que nos intentan introducir la comida esa por todos lados, pues decirle, oye, mira, un chico que aquí hay, nosotros hacemos unas comidas que son fantásticas, con verduras, con carnes, pescado, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que los chicos también se llevan esa idea, aunque luego les sigan gustando esas otras cosas, pero por lo menos también se van con esa idea puesta, ¿no? Y por qué no decirlo también, hacer un poco de cantera, porque el día de mañana, pues a lo mejor muchos de estos chavales que van a estudiar el bachillerato o la secundaria dicen, oye, pues mira, a mí me gustó lo que vi en el Lara, pues mira, me gustaría ser un buen cocinero, ¿no? O me gustaría ser un buen jefe de sala, que eso es lo que no se encuentra al parecer, ¿no? Eso es lo que falla. Pues mira, sí, porque estamos en la etapa de los cocineros ahora, ¿no? Pero bueno, cocina, toda la actulería, el turismo, que es un, hombre, digamos que es un campo laboral amplísimo y en el puerto de Santa María, ¿para qué vamos a hablar, no? Cuando otros campos se han apagado bastante y están bastante deprimidos. Pues nada más, agradecer al consejería, a todos los empresarios que estáis aquí, que ofrecéis vuestro tiempo, ¿no? Y os cuesta también vuestro dinero, ¿por qué no decirlo? El mantener esto, que a mí me sigue parecido una idea fantástica a todos los niveles. Y el pintor Juan Lara, con sus profesionales y sus estudiantes de hostelería, turismo y cocina, pues están a vuestra disposición. Y gracias. Yo quería dar las gracias en nombre de ORECA, al Ayuntamiento del Puerto, por colaborar en esta iniciativa y, por supuesto, al Centro Juan Lara, porque viene dando dentro de estos años, pues unas imágenes bastante buenas de todas las cosas que se están haciendo. En segundo lugar, quería comentar que dentro de nuestra labor de promoción y actividades turísticas, pues nos estamos gastando mucho dinero a nivel de empresas, a nivel de instituciones, pues a niveles regionales, nacionales e internacionales, a nivel mundial, para promocionar nuestra gastronomía, nuestros establecimientos, nuestra gente, nuestra provincia, todo. Pero hay una cosa que no debemos faltar y no debemos faltar en apoyar a la educación turística, que tenemos que empezar desde la base, como bien decía nuestro amigo, desde la base de enseñar a toda la cantera y a todas las personas que en el día de mañana quisieran hacer una labor pues dentro de la actividad turística. Si le preguntamos a cualquier persona o cualquier niño ahora que quiere ser de mayor, pues lo primero que no nos va a decir es nada relacionado con el turismo, nada relacionado con hoteles, nada relacionado con hostelería. Y nosotros desde nuestra labor es la promoción, desde ORECA iniciamos todos estos eventos para promocionar y hacer llegar más todavía a la ciudadanía y hacer llegar todavía más a todas aquellas personas que en el futuro van a ser nuestros clientes y también nuestros colaboradores para estar trabajando con nosotros coda a coda. Necesitamos a todas estas personas, necesitamos a todos ellos, necesitamos que ellos en sus casas y en sus amigos y conocidos pues distribuyan todas esas experiencias que nosotros vamos a darle en nuestros establecimientos y por supuesto entendemos que esto tiene futuro y que esto es un modelo exportable también a otras ciudades y a otras, incluso a otras provincias, porque creemos que se hace una labor importante de educación turística. Muchas gracias y espero que esto con nosotros va a estar muchos años y espero que el ayuntamiento y el pintor Juan Lara pues sigan la misma línea de colaboración.